Muy buenas gente, bienvenidos al canal. Hoy vamos a empezar la tercera serie nuestra, que va a ser Assassin's Creed 2, como veis. Deciros que he estado probando durante un par de días este juego, la que me ha gustado bastante porque solo lo había visto hasta ahora, y me ha gustado tanto que digamos tengo la saga completa ya en la biblioteca de Steam, o sea que vamos a tener Assassin's Creed para mucho tiempo. Así que como sin más preámbulos, vamos al lío. Vamos a empezar una nueva sesión. Me llamo Desmond Miles y soy prisionero de guerra. Es una guerra que no sabía que existía, que enfrenta dos grupos que no creía que existieran, templarios y asesinos. El Animus me enseñó la verdad. Las cosas que he visto, las que he vivido. Mil años de historia han pasado ante mis ojos y han vuelto a la vida gracias a esta máquina. Están usándola, o usándome, para buscar algo. Lo llaman el fruto del Edén. Es una de las piezas conocidas como fragmentos del Edén. Los templarios los recogen para mantener su poder. Y si los templarios se apoderan de otro fragmento, todo cambiará. Quieren que todos seamos sus esclavos. Cuando me trajeron por primera vez, tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirme. Ahora, tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago. Pero no puedo hacerlo solo. Y tal vez no deba hacerlo. He encontrado a alguien. Se llama Lucy. Y creo que está de mi lado. Está... de mi lado. Se la ha llevado ese cabrón de Warren Biddick y sus maestros templarios. No sé lo que le ocurrirá. O lo que me ocurrirá a mí. Todo lo que sé es que debo salir de aquí. Y debo hacerlo pronto. Me llamo Desmond Miles. Y esta es mi historia. Tenemos que irnos. Lucy, ¿dónde has estado? ¿Por qué han... Ahora. Venga, Kenny. Que me sigas. Entra. ¿Qué es esa sangre? ¿Estás herida? Mira, tenemos diez minutos como mucho. Antes de que se den cuenta de lo que he hecho. Si para entonces no estamos lejos de aquí... ¿Cómo? ¿Nos vamos? Desmond, te prometo que contestaré a todas tus preguntas. Luego, ahora mismo necesito que te calles y hagas lo que te digo. Por favor, entra en el Animus. Y no me toque más el potorro. Venga, dale. A sus órdenes, rubia. No te enojes. ¡A la! ¡A la! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡De nuevo! ¡Venga! ¡Empuja, fonte! ¡Sí, sí, bravo! ¡Puja, puja! ¡Ale! ¡Es un niño! ¡Es un niño! Amor mío, estaba atendiendo un asunto cuando me lo dijeron. Lo siento, ¿llego tarde? Poquito. ¡Dámelo a mí! ¡Giovanni! Mi amor, todo irá bien. Tú sei un auditore. Sei un combatente. Vamos. ¡Lucha! ¿Puedo la pierna? Bueno, venga. ¡No para nada! ¿Es el que lo mea? ¿No hay un botón para mearle? Vamos, se bueno. Venga, vale. ¿Y si lo luto? Casi. ¡Escúchale! ¡Tiene buenos pulmones! ¿Y cómo vamos a llamarle? ¡Me llamo! ¡Paco! ¡Uy! ¡Ezio auditores de Florencia! ¡Paco del taco! Se llama la pinza. Perdona. Tú sabes. Bueno, vale. ¿Sabes? Venga. Vámonos. ¡Corriendo voy! Así que nos largamos de aquí. Corriendo vengo. Abstergo debería cambiar de interioristas, creo yo. No te alejes. ¡Eh! ¡Te supone que no podéis estar aquí! ¡Abre la puerta! ¡Ahora mismo! Tenemos intrusos en el sector de investigación. Repito. Intrusos en el sector de investigación. Paredes de cristal. Mola. ¡Ahí están! ¡No dejas que escapen! ¡Joder con la rubia! ¡Maldita sea! ¡Vaya! ¡Menudo sitio! ¡Dame un besito! Las he trucado para que muestren grabaciones antiguas. Así es como conseguí ocultar tus merodeos nocturnos en Abstergo. ¡Dame un besito! ¡Eres buena! ¡Eso me han dicho! Estás buena. Pero tendremos que darnos prisa si no queremos que nos pille. ¡Ese cuerpecito! Niño, ¿quiere correr ahí? Cuidado. Tenemos que llegar al ascensor al otro lado de la sala. Sígueme. Y cuidado con el personal de seguridad. Prefiero evitar peleas. Venga, vale. Volando voy. ¿Eso es un ánimos? Un momento. ¿Pero qué? ¿Cuántas cosas de esas hay? No te alejes. ¿Se dice ánimoses? ¿O ánimos? ¿Tú qué crees, Lucy? Lucy, ¿para qué necesitan tanto? Desmond. ¿Te quiere callar ya? Petardo. ¡Chun, chun, chun, chun! ¡Vaya! Creí que esta tarjeta funcionaría. Debe pertenecer a un sistema separado y no tengo el código. ¡Espera! ¡Mierda! ¡Ah, venga! ¿Cómo has hecho eso? Pues, no lo sé. Magia. Vamos. ¡Dame un besito! ¡A tu casa, rubia! ¡Ups! Toma, hostia. Toma, hostia. Toma, hostia. ¿Qué te meto, rubia? ¡Uy, perdón! ¡A ti no! ¡Dame un besito! ¡Ay! ¡Venga! ¡Molo! Yo sé que tú quieres intimidar, rubia. Entra. Estás de broma. Es por tu propia seguridad. Vamos, anda. Ya casi estamos. Igual como a ti. Ven para acá. ¡Uy! Es que habíamos los dos. Apretadito que habíamos. Ven para acá. ¡Probia mía! Ven para acá. ¡Me ahorro! ¡Gambre! ¡Ay! Gracias. Ha sido genial viajar dando botes dentro del maletero. Me ha encantado. Por aquí. ¿Qué? ¿Vas a decirme de una vez qué está pasando? Hemos huido por una razón, Desmond. Me imagino. Necesitamos tu ayuda. ¿Para otra búsqueda del tesoro a través del tiempo? Abstergo va a sustituir su fruto del Edén. Así lo revela el mapa que encontraste. Los demás asesinos... No sé, harán lo que puedan y donde puedan, pero... ¿Qué? Estamos perdiendo esta guerra. Los templarios son muy poderosos. Y cada día mueren más de los nuestros. Sigo sin ver dónde encajo yo en todo esto. Vamos a entrenarte. A convertirte en uno de nosotros. ¿Qué? No. No, ya me has visto en acción. No se me dan bien estas cosas. Además, no se me dan bien estas cosas. O incluso años. Gracias al ánimo y al efecto sangrado. No tiene por qué ser así. Pero solo soy un tipo normal. A veces no hace falta más que eso. Dame un besito. ¿Eso buscasteis a mi antepasado? Claro. ¿Cómo se llamaba? ¿Ezio? Paco. Si puedes seguir sus usos, aprenderás todo lo que él aprendió. El de Paco. ¿Todo verás varios años de adiestramiento en cuestión de días? ¿Me has sacado de abstergo y me has traído aquí solo para convertirme en un asesino? Sí. Básicamente. Hay más, pero ahora no tengo tiempo para explicártelo. Confía en mí, ¿vale? Bueno, venga. Pero da un besito. Vale, está bien. Dime qué tengo que hacer. ¿De verdad? ¿Estás seguro? Creí que te pondrías más contenta. Lo siento, estoy algo sorprendida. Mientras veníamos no he dejado de pensar en cómo me las iba a arreglar para convencer. Déjalo. Después de lo que me han hecho pasar esos malditos templarios, estoy más que dispuesto. ¡Ay! ¡Contacto físico! ¡Contacto físico! ¡Ay! ¡Ay, robia! Que te doy... Para pelo. ¡Luthy! ¡Lo has conseguido! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Siete años por lo menos! ¡Es increíble! Bueno, bienvenida de vuelta. Ah, este debe ser el célebre sujeto 17. Desmond Miles, ¿no es así? ¿Quién eres tú? Lo siento. ¿Dónde están mis modales? Me llamo Son Hastings y ella es Rebecca Craig. Encantada, Desmond. En fin, me encanta charlar. Pero me temo, Desmond, que es hora de ponerse a trabajar. El tiempo es oro y en estos días aún más. Ya lo tenemos todo preparado, Lucy. Cuando quieras lo pondremos en funcionamiento. Toma. Te he traído un regalo de despedida de Abstergo. ¡Guau! ¡El núcleo de memoria! ¡Es increíble! Con estos datos, todo irá mucho más rápido. Ahora mismo voy a combinar el código. Bueno, pues... Hola, ¿qué tal? Vamos a la vuelta. La, 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 la... Joder, el lobby consola, ¿dónde está? No, no está. La leche. ¿Qué son estos trastos? Estos trastos, Desmond. Estos trastos no son nada especial. Que va, solo la maquinaria que evita que toda nuestra operación salte por los aires. Se necesita mucha concentración para mantenerla en marcha. Así que discúlpame si no tengo mucho tiempo para entretenerte. Sean se encarga de mantener nuestros archivos. Es como una biblioteca digital. Mientras estés en el Animus, él permanecerá a mi lado. Si encuentras cosas que te llamen la atención, personas, lugares, acontecimientos... Él creará entradas de base de datos para ofrecerte información adicional. Bueno, no me ocupo solo de los datos. También doy apoyo táctico a los demás asesinos. Ya sabes, Desmond. Los que están ahí fuera, haciendo el trabajo de verdad. Arriesgando su vida. Esas cosas. Tú eres tonto, ¿no? Te pongo a Shul lo que le meto ahí. Pues te meto, pues te meto, pues te meto. Shul lo. Y te falla. Hola, Desmond. Lárgate. Te remeto. Y te falla. Tonto al culo. Bueno. Rubia, ¿vamos a la cama? Ya, no me voy a una camita, hombre. Se te cita nada más. Se enroce. Su necesito conmigo. Pero no me ha dado un besito. Coño. ¡Mira un besito! Falta un palo. Igual que Altaís. Ah, vale. Me voy a ir a palcarlos. Si, un poquito. Lo siento, Desmond. Ahora estoy bastante ocupada. Ya hablaremos más tarde. Si es que te voy a dar. ¿Puedo? Hola, Morena. ¿Qué pasa, Morena? Hola, ¿qué haces? Hola, Desmond. ¿Qué pasa? Hola. Me preguntaba cuál es tu papel en todo esto. Yo me encargo de él. Mi trabajo es que siga funcionando bien. ¿El qué? Ah, ya, el ánimos. Prefiero decir ánimos 2.0. Porque este bebé es dos veces más asombroso que el que encontraste en Abstergo. Quizá los templarios tengan más dinero que nosotros, pero les falta ambición, pasión y espíritu competitivo. Por muchos recursos que tengan, yo puedo superar cualquier cosa que hagan. Y en menos tiempo. Cuando estés preparado, siéntate y podremos empezar. Solo tengo que hacer unos pequeños ajustes. Bueno, venga. Ponme una peli interesante, hija. La, 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 la. Amo, Leo. ¿Cómo funciona esto? A pila. ¿Te jode? Ah, chico. Respira hondo. ¡Ay! Venga, ya. Eres un blandengue. Perdón. ¿Yo? Vale. Allá vamos. Oye. Mira, deja mi micrófono. Eche. Mira mi gata. ¿Qué le ha gustado del micrófono? No, 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 no. Ahora los cables. Date quieta. No, 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 no. Gracias, bambino. Gracias, bambino. ¿Sabéis que nos ha traído aquí esta noche? Capuchino. El honor. Ah, vale. Vieri de Pazzi calumnia a mi familia y nos atribuye sus propias miserias. Si nos... Déjate decir tonterías, idiota. Me cago en tu padre. Ven para acá. allergies. Me sorprende verte aquí. Creí que los Pazzi encargaban el trabajo sucio a otros. Es tu familia la que llama a los guardias cuando hay problemas. Cobarde. Feo. ¿Tienes resolver tus propios asuntos? Pues tu hermana parecía muy contenta con el asunto Lo que tuvimos hace un rato ¡Matadle! ¡Está sentado acá! ¡Ah! ¡Pelea, pelea! ¡Vamos repartir, hostia! ¡Venga! ¡Apártame, subidas manos de mí! ¡Toma! ¡Ayúdame! ¡Toma, tío de polla, carbo! ¡Esta es mío! ¡Mía! ¡Esa cable! ¡Ayudando! ¡Va, pelea! ¡Ayúdame! ¡Esta es loco! ¡Va, eso! ¡Saca! ¡Uy! ¡Me he cargado! ¡Ahí lo lleva! ¡Toto el culo! ¡Tú! ¡Ven para acá! ¡Totos lo mismo! ¡Hala! ¡Uy! ¿Dónde ibas? ¡Para acá, chiquitín! ¡Retroceder! ¡Retroceder! ¡Adiós! ¡Chagueta! ¡Y en otra cosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos! Vale, vámonos. Date prisa, Ezio. Cuanto antes acabemos con el médico antes podremos dormir. Vale, vámonos. Federico. Aquí te vas la cara, mi hermano. Los hermanos auditores. No me sorprende veros aquí. Esto tiene bastante mal aspecto, jovencito. Sí. No es nada, de verdad. Tiene que ayudarle. La cara es lo único valioso que tiene. Y otra cosa también que tengo valiosa. Capullo. Molto grache. Ojalá todas fueran tan divertidas como esta. Vale. Vale. Máscara de gas. Parece que están encarnados. Vale, hijo. Bueno. Bien mirado. Lo son. Deberíamos volver a casa. Nuestro padre se preguntará dónde andamos. A ver una carrerita que se me da un poquito mal. ¿Listo para una carrera? ¿A dónde? Al tejado de esa iglesia. Bueno, venga. A la de tres. Uno. Dos. Tres. Mi hermanito tiene mucho que aprender. Vamos, tartaruga. Venga, venga. Vamos, a volver a... Ven conmigo. Sígueme. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. Venga, a volver a... Ven conmigo. No está mal la vida que llevamos, hermano Es la mejor Ojalá nunca cambie Y ojalá no nos cambie a nosotros No está nada mal Atalaya Verdad que mola Atalaya Usados Para saltar A ver si se va bien Vamos Yo 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 Hola 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 Yo 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 No Yo 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 Yo, te ha pillado Ah, vale Se me puede torpe, ¿qué le pasa? Se me puede torpe Yo, que te meto Bueno, chavales Creo que lo voy a dejar aquí, llevamos media horita ya De grabación Nada, lo he dicho Lo dejamos aquí Un abracito, espero que haya gustado Ya sabéis, tenemos buena serie en el canal Ya iremos subiendo Un nuevo vídeo de este juego Tanto de Warhammer como De King's Bounty Así que, un abrazo Hasta luego, bye bye